La Guardia Civil detuvo a cuatro hombres de entre 19 y 24 años en la provincia de Alicante como presuntos autores de un delito de agresión sexual, dos delitos de abusos sexuales y un delito contra la intimidad. Los agentes de la Guardia Civil y la policía local se desplazaron a una vivienda donde la vecina de Cayosa de Ensarría que realizó la llamada de aviso había visto a cuatro individuos con una mujer semidesnuda. Al personarse en el lugar de los hechos, los agentes encontraron a una mujer de 19 años ebria y posiblemente bajo los efectos de alguna droga. Tres de los presuntos autores fueron detenidos en ese mismo momento y la víctima fue trasladada a urgencia a un hospital. Poco después se procedió a la detención del cuarto hombre. La investigación sigue abierta ya que se sospecha que los detenidos podrían haber cometido actos similares con otras dos mujeres. Gracias por ver el video. Gracias.